A ver, voy a hacerlo en el main, ¿vale? En el main voy a leer el fichero y lo voy a parsear Pero vosotros no lo vais a hacer en el main Igual que hay una clase que accede a datos Una clase que accede a base, o sea, que accede a fichero Una clase que accede a base de datos, esto también va a ir aparte, ¿vale? ¿Ok? Podría ser la clase de acceso a fichero, tranquilamente, porque en el fondo está leyendo un fichero ¿Vale? Entonces Pero yo aunque lo voy a poner en el main, esto no va en el main, ¿vale? Así que me hago botón derecho New Hava Class Le llamo clase principal Y le pongo un Public Static Point Main Public Static Point Main Public Static Point Main ¿Habéis oído esa canción? Vamos allá Aquí está mi Public Static Point Main Entonces, digo, voy a fusilar Voy a fusilar a todos los que se rebelaron contra los franceses Que están por aquí Está aquí ¿Vale? Y me voy a mi Clipset Ok, todo rojo Todo rojo Todo rojo Y además No solo eso, sino que cuando le pincho Normalmente O muchas veces Te dice importar la clase Pero aquí no ¿Vale? ¿Por qué no? Porque el DOM Parser Está en un hard Que todavía no he metido ¿Vale? ¿Ok? ¿Os acordáis? Con el MySQL metimos un hard Con este hay que meter otro hard ¿Cuál? Vale Pues os lo cuento Me voy a Google Para que lo veáis Lo que tenéis aquí Lo tenéis aquí ¿Vale? Me voy a Google Y pongo Jdom 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 Java o Jdom O sea, es que es Jdom ¿Vale? Que no hay mucha ¿Vale? Aquí Jdom Pim pam, pim pam Pim pam Get Jdom here ¿Vale? No sé si está por aquí O si no probablemente aquí estará Downloads ¿Vale? Nosotros queremos lo que se llaman los binaries ¿Vale? Bueno, podríamos crear el source El source Es donde están Las clases escritas Podríamos Tener la curiosidad de tenerlas ¿Vale? Luego las podemos mirar Pero nosotros en principio queremos los binaries ¿Vale? Los binarios Entonces Nos vamos a descargar la última versión Y aquí abajo se me descarga ¿Vale? Son 7 megas Y el 2.06 ¿Vale? 2.06 ¿Vale? La última Estable ¿Vale? Me vengo aquí a la carpeta No se ve en el video Bueno, si se ve Es un zip ¿Vale? Así que botón derecho Mostrar en carpeta ¿Vale? Me vengo aquí Hago botón derecho Extraer en Jdom 206 Jdom 206 Me vienen distintos ficheros de tipo hard ¿Vale? Yo quiero únicamente este de aquí ¿Ok? Entonces Como siempre Me lo cojo Me lo copio Y me voy a A mi proyecto Creo una carpeta Y lo pego ¿Ok? Dime Dale a F5 Ah, que se ha congelado Para todos ¿No? Bueno, pero Pero lo ves El que está en azul El que no tiene Ninguna En ningún Prefix El sufijo Este ¿Vale? Este me lo copio Y me voy a mi proyecto Aquí Aquí lo estábamos haciendo Botón derecho New Holder Live Eh Live Finish ¿Vale? Aquí me vengo Lo pego Vale Y ahora ya hago Eh Botón derecho Build path Esto es lo que habéis hecho siempre O Add external archives ¿Vale? Y Eh No es este ¿Vale? Sino que es A ver Me voy para arriba Me voy para arriba Me meto en XM en librería Me meto en lib Y es este jdom ¿Ok? Vale Ahí está Veréis como ahora Ya si Me pongo encima Si Lo he metido en lib Espera Yo le he metido en lib Y luego lo he importado Entonces Espera un momentito Esto me deberá decir Que le importe ¿No? Vale Voy a grabar Todo A ver si no se han quedado Vale Perdona Eh Vamos a ver Voy a grabar Entonces Lo que hemos dicho es Me he equivocado ¿Vale? Estaba parseando De otra fan Con otro De otra librería Vamos a usarla Con este ¿Vale? Vale Os voy a enseñar todo O sea Si me acuerdo De la sintaxis Vale Si señor Vale Builder.build Y aquí pongo el file Mi file File La clase file Ya la habéis usado Y le paso entonces La ruta de mi file ¿Vale? De mi file Sí A ver Lo que estoy haciendo Es construir Un objeto De un O sea Estoy cometiendo Un file En un objeto De tipo document ¿Vale? El document Es el documento Xml El constructor He creado el constructor Y con el constructor Voy a construir Un objeto De tipo document ¿Vale? Y este document Se crea Se construye A través de un file En este caso De un archivo ¿Vale? Que es este Que he puesto antes Aquí importo ¿Vale? Atención aquí Súper fácil meter la pata No es de javaswing ¿Vale? Sino que es de Orjodon2 ¿Vale? ¿Vale? Tengo que importar el file Este es el de siempre Eso lo digo Y hay que Poner un catch ¿Vale? Porque el file Os recuerdo Que lanza una excepción ¿Vale? Así que Surround with trycatch Ok Pues ahora De este documento Lo que hago Es situarme en la raíz Get Root ¿Vale? El elemento raíz ¿Vale? El elemento raíz Es el padre de todos En este caso Bookstore ¿Vale? Bookstore es el padre de todos ¿Vale? Al situarme en el elemento raíz Donde estoy Que me he perdido Me devuelve un objeto De tipo element ¿Vale? En un XML Por cierto Fijaos aquí también No equivocarse Orjjdom2 ¿Vale? Vale En un XML Un elemento es cada una de estas etiquetas ¿Vale? Estos se llaman elements Y Esto Category ¿Veis? Está dentro de la etiqueta Lang No sé si hay alguna más Por ejemplo Aquí cover Estos se llaman Atributos ¿Vale? Atribute Escrito atribute ¿Vale? Vamos a ver como lo saco Entonces Vale Estoy en el element En el root ¿Vale? Voy a coger este elemento Voy a decirle que me devuelva a sus hijos De tipo Book ¿Vale? Bueno No Vamos a hacer otra forma Fijaros Get Children ¿Veis que hay dos Get Children? Vale El primero Get Children No me pide No le paso ningún argumento Entre paréntesis ¿Vale? Entonces me devuelve todos los hijos El segundo Get Children Yo le digo ¿Qué hijos quiero? ¿Vale? ¿Entendéis la diferencia? El primero me voy a devolver todos Y el segundo todos No solo los que se llamen Como pone ahí CNI Vale Entonces vamos a hacer una lista Para que me devuelva a todos los children ¿Veis que pone Get Children? Dos puntos List Element Dice que devuelve una lista De objetos Element Una lista Un list Es prácticamente igual Que una ArrayList ¿Vale? Se recorre igual Se le ve el tamaño igual ¿Vale? O sea que cuando esto es casi igual ¿Vale? Entonces vamos a pedir sus hijos Entonces dicen que esto me devuelve Una lista de objetos Element Ok ¿Vale? Aquí me dice que importe el list ¿Vale? Atención De Java WT no De Java WT Vale Y ahora simplemente Lo vamos a recorrer ¿Qué? ¿Queréis que...? Voy a parar Y voy a parar La pantalla La tele Y la ArrayList A ver si ha sido más suave Gracias Gracias Gracias